Grupo Cero, Televisión Muy buenas, estamos aquí Poesía más poesía, número 63, 64, 65 No lo sabes 64 Que felicitaciones Bueno, muy bien Seguimos, seguimos Así que vimos 64 poetas 64 poetas Exacto, eso sí 64 poetas Y hoy nos toca un poeta que se llama Blaise András, ¿no? Blaise András, sí Sendrars ¿No hay una R ahí? Sendrars No hay dos R Sí, viene de ceniza, ¿no? Ah, puede ser Sí, la palabra Sí, sí, no sé Francesa ¿Y entonces qué es un francés? Bueno, nació en Suiza Vivió mucho en París Y viajando por distintos lugares del mundo Ajá Y murió en París En 1961 Ok Se llamaba Federic Louis Sosser Nació en 1887 en Suiza Ah, nada que ver No Federic Louis Sosser Nada que ver No, cambió de nombre En un momento importante Bueno Nacido en una familia burguesa de origen bernés De Berna De la ciudad de Berna, ¿no? Aunque francófona Durante su infancia Seguirá a sus padres entre Egipto, Nápoles y Basilea Otro de Egipto ¿No? Como un garete En 1902 la familia se traslada a Nouchatel 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 Actores predilectos Aunque también La geografía De Lysse-Recu La astronomía popular De Gustave Lamarion Y los tres gruesos volúmenes Ilustrados de los viajes de Tom and Cock De John Waber Consume diarios y revistas Y también Las hijas del fuego De Nerval Él lee todo esto Pero sin embargo Algo no funciona El 6 de julio de 1904 Llega a la oficina de su padre El boletín escolar Que consigna 255 horas de ausencia 347 horas de ausencia no justificadas 20 horas de arresto Las notas son mediocres En casi todas las materias Y las observaciones desastrosas Negligencia Indisciplina Desorden Insubordinación Es mucho más de lo que una familia suiza Puede soportar Encerrado en su habitación Freddy hace una amalgama De todas sus fugas anteriores Y toma la decisión Partiré Lejos No me queda más remedio que irme Aquí estoy de sobra Toma algún dinero Cigarrillos Por la ventana sale a un balcón Pasa otro A la calle A la estación El primer tren Lo conduce a Alemania Y de allí aborda otro Que será decisivo En la literatura De este siglo El transiberiano La aventura de Freddy Va rápido Va rápido Va rápido De la ventana De la habitación De su casa Y llega el transiberiano La aventura de Freddy Tendrá la forma De un viaje iniciático El paso de la adolescencia A la adultez Será brutal A su llegada A San Petersburgo El primer día De 1905 Se emplea En la joyería De M.H.A. Leua Pero son otros Los acontecimientos Que lo sorprenden Es decir Que Este Está en contacto Con las piedras preciosas Aquí ¿No? En San Petersburgo Se hace amigo De un joyero Y trabaja En la joyería Con piedras preciosas ¿No? Le dan un lugar Para cuidar Lo encierran En una cámara De seguridad Y él tiene que cuidar Esa piedra Que también van a tener Que ver mucho En sus poemas Donde a veces Aparecen Muchos colores ¿No? El 9 de enero Conocido como El domingo Ya está En San Petersburgo El 9 de enero Conocido como El domingo rojo Testimonia Los primeros signos De la revolución Los manifestantes Marchan Hacia el palacio De invierno Para presentar Sus súplicas Al zar Son Estos son Masacrados Por la caballería De los cosacos Mientras prepara Joyas para la burguesía Freddy hace Sus primeros contactos Con los anarquistas Su mejor amigo El camarada Que lo inicia En las técnicas Revolucionarias Es encarcelado Y condenado A muerte Otro amigo Se le revela Como algo inesperado Es un bibliotecario A quien se conocerá Como R.R. Freddy Y que mostrará Una curiosidad Insaciable Y el ruso Se le doblegará Sin dificultades R.R. Ve en este joven El germen De un poeta Excepcional Lo alienta Este Para que publique ¿No? Mientras revela El peso Y los secretos De las gemas Freddy da Sus primeros pasos En la escritura Abre un cuaderno Con la cita De la tala De Jatobriand Hombre No eres más Que un ensueño Rápido Un sueño Doloroso Doloroso ¿Eh? Ya todo bien En esa época Escribe la novela De Novgorod O El oro gris Que el propio Sothnovos El bibliotecario Traduce al ruso Y le imprime Catorce ejemplares En blanco Sobre papel negro ¿Eh? Y hasta 1996 No se supo De ningún ejemplar De este mítico libro Que se encontraba En todas sus bibliografías Desde su primer libro oficial El libro oficial Que publica Este desapareció El editado En papel negro Letras blancas Que es la leyenda Siempre le persiguió En vida Incluso después de muerto Un poeta Declaró haber encontrado Un ejemplar En los anaqueles De un librero búlgaro En 1996 No se tiene No se tiene La certeza De que ese ejemplar Sea auténtico La muerte De su madre María Luisa ¿María Luisa será? María Luisa El 12 de febrero De 1908 Provoca la dispersión De la familia Sothier La tragedia Ya había mostrado Sus cartas Premonitorias Ellen Clayman Primer amor De Freddy Con quien vivió Una intensa relación En San Petersburgo Murió quemada En una habitación En un confuso episodio Sendrás Se dirige a Berna Es inscribe En la facultad De medicina Para estudiar Las enfermedades De la voluntad Las causas De los disturbios Nerviosos Pero no encuentra Respuesta A sus preguntas Que le preocupan Acerca del ser humano Su psiqui O su comportamiento Entonces Influido Por el latín Místico De Rémy De Gourmand Escribe Secuencias Su primer libro De poesía Al no encontrar Respuestas Para sus propios Desórdenes Cambia los objetivos De su curiosidad Se inscribe En filosofía Y profundiza En los significados De la literatura Y la prosodia Al tiempo Que estudia música Armonía Y contrapunto Con pasión Bajo la guía Del profesor Reucci Organista De la catedral Tras una corta estancia En París Regresa A San Petersburgo En donde escribe Su primera novela Mogani Nazmet Que no se publicará Hasta 1922 En cuatro entregas En la revista Las hojas libres Y se sumerge En la lectura De Schopenhauer Una revelación Se aparece En una frase De este Que ilumina Su relación Con la realidad La frase dice El mundo Es mi representación A partir de ese momento Hace de su vida Un poema Y escribe La vida En poesía Su estancia En los Estados Unidos Le muestra el camino Nuevo Y sometido A las leyes De la mecánica De la velocidad De la modernidad En las que el mundo Se embarca Persiguiendo Una forma adecuada De expresión Hambriento Alucinado Redacta su primer Poema largo Que es Semana Santa En Nueva York Que será siempre Su más hermosa Noche de escritura Un poema Considerado El fundador De la poesía Moderna Que se puede leer En cualquiera De las antologías Publicadas Es un poema Largo Que se llama Semana Santa En Nueva York En 1912 Regresa a París Pero ya sabe Cual es su verdadera vocación Funda Una revista Los hombres nuevos Junto a Mil Sitschá Un conocido Anarquista Traba amistad Con personalidades Artísticas Y literarias En París Apollinaire Chagall Fernandes Leopold Subach Modigliani Xzaki Alexandre Argipenko Robert Y Sonia Delauny Una pareja Donde son Actores Y pintores Los Delauny Con esta Con Sonia Delauny Publica En 1913 Su prosa Del transiberiano Y de la pequeña Juana de Francia Es un libro Simultáneo Y el texto Y la imagen Están estrechamente Relacionados Para producir En el lector Una emoción Artística Ella le Le pinta Y le dibuja Es un libro Con dibujos De Sonia De Leony En 1914 Estalla la primera Guerra Mundial Se alista En la región Extranjera Al inicio De la contienda Fue herido En Champagne El 28 de septiembre De 1915 Siéndole Amputado Su brazo derecho Que era el brazo Con el que escribía Así que tuvo que accionar El brazo izquierdo Publica la guerra En Luxemburgo Le amputan el brazo Publica Publica Impresionante ¿No? Sí Publica la guerra En Luxemburgo Y un largo texto En prosa He matado Primer libro Ilustrado Por Fernan Leyer Que se puede incluir Entre las páginas Más bellas Que se hayan podido Escribir Acerca de la guerra Cito Mil millones De individuos Me dedicaron Toda su actividad De un día Su fuerza Su talento Su ciencia Su inteligencia Sus costumbres Sus sentimientos Su corazón Y he aquí Que hoy Tengo el cuchillo En la mano El extrauche De Bonot Viva la humanidad Palpo Una fría verdad Que se suma A una hoja cortante Tengo razón Mi joven Pasado deportivo Tiene que bastar Aquí estoy Con los nervios Tenso Los músculos Estirados Dispuesto A saltar En la realidad He desafiado Al torpedo Al cañón A las minas Al fuego Al gas A las ametralladoras A toda la maquinaria Anónima Demoníaca Sistemática Ciega Voy a desafiar Al hombre Mi semejante Un mono Ojo Por ojo Diente Por diente Ahora Será Será entre nosotros Dos A puñetazos Acuchilladas Sin piedad Salto encima De mi antagonista Le doy un golpe terrible La cabeza está casi separada He matado al boche He sido más listo Y más rápido Que él Más directo He dado primero Tengo sentido De la realidad Yo Poeta He actuado He matado Como el que desea vivir En 1916 Es nacionalizado francés El libro profundo hoy Confirma su interés Por una visión poética De la modernidad Eso sería para Porque ahí Cuando se Después del accidente Me imagino Que sale de la guerra Después del accidente Lo matan Como corresponsal Ajá ¿Eh? Sigue Sigue escribiendo Como corresponsal De guerra Ok Que lo mandan Después en En la segunda guerra Porque en el 16 Todavía estamos En la primera guerra mundial Sí Primera guerra Sí Y ahí Por la pérdida De brazos Será que lo nacionalizan Francés A lo mejor Por alguna razón Sí Porque así Digo yo No sé Porque además Que hacía él En la guerra Si no era francés Bueno Bueno Pero no era En la legión Extranjera Que se alistaba Eso sí Pero entonces Ahí es porque Quieres ¿No? Creo que En la legión Es porque tú quieres Sí Él quería Quería la guerra Y tiene un hijo Que también es aviador Y que va a la guerra Donde pierde la vida Pero él escribe un libro Que estuve ahí Leyendo Sobre la departamentalización La parcialización La parcialización del cielo Ajá Donde habla de los aviones Y de Que él también perdió un hijo Entonces Perdió un hijo En la guerra Que manejaba un avión Y lo derribaron Profundo hoy Confirma su interés Otro libro Su interés por una visión poética De la modernidad Se interesa además Por el cine Y publica un guión El fin del mundo Filmado por el ángel De Notre Dame También ilustrado Por Fernando Fernández Leemos algún poema Yo tengo En el corazón del mundo Bueno En el vientre de mi madre En mi primer hogar Todo era redondo Muy a menudo me imagino Cómo podría haber estado Mis pies sobre tu corazón Mamá Mis rodillas contra tu hígado Las manos crispadas En el conducto Que termina en tu vientre La espalda torcida Como espiral Las orejas completas Los ojos vacíos Todo encogido Tenso La cabeza casi saliendo De tu cuerpo Mi cráneo en tu orificio Yo gozoso de tu salud Del calor de tu sangre De los abrazos de papá Muy a menudo Un híbrido fuego Electrizaba mis tinieblas Un golpe sobre mi cráneo Me ablandaba Y era lanzado Contra tu corazón Entonces El gran músculo de tu vagina Se contraía duramente Yo dolorosamente cedía Y tú me inundabas con tu sangre Mi frente todavía está boleada Por los porrazos de mi padre ¿Por qué permitir que eso suceda Y quedar medio estrangulado? Si hubiera podido abrir la boca Te hubiera mordido Si hubiera podido hablar Habría dicho Mierda No quiero vivir Aquí tengo otro del libro Poemas elásticos Publicado en 1913 Se titula Retrato Duerme Está despierto De pronto pinta Toma una iglesia Y pinta con una iglesia Toma una vaca Y pinta con una vaca Con una sardina Con cabezas Manos Cuchillos Él pinta con un pene de toro Él pinta con todas las sucias pasiones De una pequeña ciudad judía Con toda la sexualidad exacerbada De la provincia rusa Para Francia Sin sensualidad Pinta con sus muslos Tiene ojos en el culo Y de pronto Es tu retrato Eres tú, lector Soy yo Es él Es su novia Es el almacenero de la esquina La que cuida las vacas La comadrona Hay cubos de sangre Donde se lava los recién nacidos Cielos de locura Bocas de modernidad La torre como tirabuzón Manos El Cristo El Cristo es él Pasó su infancia en la cruz Se suicida todos los días De pronto Deja de pintar Estaba despierto Ahora duerme Se estrangula con su corbata Chagall Está sorprendido De seguir viviendo El tercer poema Homérico Después de las noches De Pascua En Nueva York Semana Santa En Nueva York Sí El primero El segundo Es el transiberiano Y después tiene otro poema épico Muy largo Homérico Su tercer poema Homérico Es Panamá O Las aventuras de mis siete tíos Que aparece en 1918 Está publicado también en la revista Las dos mil de una noche Es un poema muy largo ¿Eh? Y a este siguieron los 19 poemas elásticos En donde recoge los poemas escritos Antes de la guerra Y que anuncian Los alcoholes de Apolinar Eso es lo que leímos recién ¿No? De poemas elásticos Aquí tengo otro Bueno, a ver Poemas elásticos De febrero de 1914 Del libro Poemas elásticos Sobre el vestido Ella Tiene un cuerpo Famoso El cuerpo de una mujer Es tan repujado como mi cráneo Gloriosa Si te encarnas con ingenio Las costureras hacen un oficio tonto Igual que la frenología Mis ojos Son kilos que pesan La sensualidad de las mujeres Todo lo que huye Vuela Avanza en la profundidad Las estrellas ahondan el cielo Los colores se desvisten Sobre el vestido Ella tiene un cuerpo Bajo los brazos Brezos Manos Lúnulas Y pistilos Cuando las aguas se vierten En la espalda Con los homóplatos glaucos El vientre Un disco que se mueve El doble capullo de los senos Pasa bajo el puente De los arcoiris Vientre Disco Sol Los gritos perpendiculares De los colores Caen sobre los muslos Espada De San Miguel Hay manos Que se tienden Ahí en la maleza El animal Todos los ojos Todas las fanfarrias Todos los habitues Del Boulier Danser Hall Y en la cadera La firma del poeta Deja París Deja París Decioso de encontrar una mayor libertad Y decide trabajar en pueblecitos del sur de Francia A la vez que se muestra interesado por el cine Trabaja como ayudante de Abel Granz Y colabora en Joacuzzo y La Rue En las que incluso hizo de figurante Ya que con su brazo amputado Era un herido Muy verosina ¿En qué película apareció? ¿En qué película apareció? ¿En Abel Granz? La Rue 1923 Jacques 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 No La Rue La Rueda La Rueda 1923 En la que incluso hizo de figurante Esa era fácil de reconocer Sí, porque le falté En 1920 trabaja de directora en Roma En donde dirige la Venera Nera La Venera Nera La verdad Negra, ¿no? La Venera Nera No sé eso No sé En italiano También escribe para los ballets suecos La creación del mundo Con música de Darius Milhoff Y decorados y vestuarios de Fernan Leyer Que es el amigo de él Que es este pintor, ¿no? Otra etapa Bien apasionado por África Al igual que muchos otros escritores de la época Será el primero que reunirá los textos más importantes De la tradición oral africana En su Antología Negra Que aparece en 1921 De esta Antología Negra Va a surgir también Poemas Negros para Niños Blancos ¿Eh? Donde también hace los cuentos que eran orales Los escribe De tradiciones africanas ¿Eh? De que eran transmisiones orales Que se hacían de cuentos Y entonces él los escribe ¿Eh? Entonces hay una Antología Negra Y poemas Negros para Niños Blancos En 1924 Los modernistas de San Pablo Lo invitan Y viaja a Brasil En donde conocerá entre otros Al pintor Cicero Díaz Descubrió el imaginario De los cuentos africanos Gracias a la lectura realizada Ya que nunca puso un pie en África A excepción de una breve parada en Dakar Durante una pequeña escala marítima En 1924 Rumbo a Brasil Así que todos fueron voces Que fueron llegando a él A través de los libros O de no sé De la cultura africana Y que él los transcribió Pero nunca vivió en África Entonces podemos leer el poema Contrastes Bueno Contrastes Las ventanas de mi poesía Están abiertas de par en par Sobre los bulevares Y en sus vidrieras Brían Las pedrerías de la luz Escucha los violines De las limusinas Y los xilófones De las linotipias El embolsador se lava En la toalla del cielo Todo es salpicado De color Y los sombreros De las mujeres Que pasan Son cometas En el incendio Del atardecer La unidad Ya no hay unidad Todos los relojes Indican ahora A las doce De la noche Después de haber sido Atrasados Diez minutos Ya no hay tiempo Ya no hay tiempo Ya no hay dinero En la cámara Se estropean Los maravillosos elementos De la materia prima En el bodegón Los obreros De mameluco azul Toman vino tinto Todos los sábados Gallina A la cazadora Se juega Se apuesta De tanto De tanto en tanto Pasa un bandido En auto O un niño Juega Con el arco De triunfo Yo Aconsejo Al señor Collón Que aloje A sus protegidos En la tour Eiffel Hoy Cambió de dueño El espíritu santo Se vende A menudo Entre los tenderores Más pequeños Yo leo Ha robado Las tiras De calico De caléndula Únicamente Las piedras Pómex De la soborna De la soborna Es que es un poco Lo mismo Perdón Únicamente Las piedras Pómex De la soborna Nunca florecen La insignia De la samaritana Surca Las señales Del Sena Y del lado De San Severino Oigo Las campanías Encarnizadas De los tranvías Llueven Globos Eléctricos Montgour Estación Del Este Subte Norte Sur Lanchas Golondrina Mundo Todo es Halo Profundidad En la rue De Boussy Bocean El intransigente Y París Deportes El aerodromo Del cielo Es ahora Abrazado Un cuadro De Simabue Cuando por delante Los hombres Son Largos Negros Tristes Y echan humo Chimeneas De fábrica Ahí terminó Ahí terminó Su contacto con estos textos Se limita a la selección que hace alguno de ellos Entre los que el joven pintor Raimond Radiguet Consigue reunir y copiar para él en la Biblioteca Nacional de París Seleccionados, eso sí, de entre las mejores fuentes Con el fin de modernizarlos, Bresentras volverá a recrearlos y a reproducirlos Como los misioneros y los exploradores los habían transmitido a esta Europa Pero borrando las referencias de tiempo y lugar Estoy hablando de los poemas negros, ¿no? De la antología Con mucha admiración y respeto los reúne en función de su autenticidad Obviamente se involucra en su escritura para que sean más accesibles Tiene que volver a trabajarlos A veces los reformula y los organiza temáticamente Pero dejando su forma, su ritmo, su originalidad Así en 1921 publica su antología negra Considerada por Schubert como el primer gran monumento literario A la gloria del cuento afrijano Es también el primer libro publicado por Sendras Y rápidamente se convierte en un éxito Le seguirán sus pequeños cuentos negros para divertir a los niños blancos En 1928 No tan específicamente dirigidos a los lectores jóvenes La consideración de esta literatura oral Es un acto muy atrevido para la época En este retorno al primitivismo Algunos detectan indicios de racismo Mientras que Sendras lo que pretende Es aumentar el interés por un mundo negro diferente Otro muy distinto y para nada inferior Finalmente son los cuentos modernos los que cierran la obra En 1924 publica su último libro de poema Llamado Skodak En el 25 decide abandonar la poesía y dedicarse a la novela Escribe El oro Éxito mundial que revoluciona el género de la novela A esta novela seguirán Moran Vagin El plan de la uja y las confesiones de Dan Jack Que a punto está de ganar el premio Bunkur Y le siguen también tres volúmenes de cuentos Es el creador del género del reportaje literario Con Ron La aventura de Jean Galmotte Y también Hollywood La meca del cine Este está ilustrado con 29 dibujos del natural De Jean Galmotte Así que publicaba Y también incluía pintores y dibujantes en sus libros ¿Se sabe de qué vivía? Bueno, me parece que era corresponsal Que le pagaban por todo esto Cuando empiezan a salir los libros Son derechos de autor No, no se sabe de qué vivía Era un saltimbanqui Pasaba de país en país De guerra en guerra ¿Y en qué momento se cambió el nombre? ¿Lo ha dicho? No sé No sé Me parece que cuando se tiene que nacionalizar francés La usé en 1916 En 1936 En 1939 Al estallar la Segunda Guerra Mundial Trabajará como corresponsal de guerra para el ejército británico En la Segunda Guerra De todos sus reportajes que aparecen publicados en Paris Suar Saldrá un libro Que se llama Con el ejército inglés Que aparecerá en la lista Otto Y cuya tirada quemarán en Kassi La queman La tirada Los alemanes La invasión alemana le afectará mucho Se exilia en Aix de Provence Aix de Provence Aix en Provence En el sur Y durante tres años no escribe nada Tras ese largo silencio publicará luego El hombre fulminado La mano cortada Burlinger Y la urbanización del cielo Que forman una tetralogía La urbanización del cielo ¿Qué es una tetra? Una tetra son cuatro El hombre fulminado La mano cortada Burlinger Otro Y la urbanización del cielo Que yo lo leí como la parcialización del cielo Es la segunda guerra y los aviones de la guerra Están escritas como si fuesen obras musicales Con su ritmo, sus cuadros numerados Los párrafos y las frases medidas Se reencuentra con su formación musical Perenne en su escritura Pero que adopta una nueva dimensión En estas grandes novelas relacionadas con su vida Así que también la música se le mete Se le mete la música En los poemas también El ritmo, ¿no? El ritmo Porque como puro ritmo No tiene puntos coma Mira, martes de carnaval Ah, que no había visto Que también era de poemas elásticos Ah, a ver Los rascacielos se resquebrajan Allá en el fondo encontré al viejo canudo De buen humor Por cinco centavos En la librería de la calle 14 Religiosamente Tu improvisación de la novena sinfonía de Beethoven Se ve Nueva York como una Venecia Comercial al occidente del océano La cruz labrada Danza No hay gobierno local No hay aerofagia No hay pirámide espiritual No comprendo la palabra imperialismo Pero en tu granero Entre los monos, titís Los indios y las bellas damas Llegó el poeta Verbo colorido Hay horas que suenan A montón de piedras Cuerno de marfil de Rolando Mi cuchitril en Nueva York Mis libros Los telegramas Y el sol te trae los bellos cuerpos De ahora En recortes de periódicos Esas mantillas De hojas de ruta Eres más bella que el cielo y el mar Cuando amas Debes partir Deja a tu mujer Deja a tu niño Deja a tu amigo Deja a tu amiga Deja a tu amante Cuando amas Cuando amas Debes partir El mundo está lleno de negros y negras Mujeres, hombres, hombres, mujeres Mira los bellos negocios Ese Simón Ese hombre Ese mujer Ese Simón Y todas las hermosas mercancías Hay aire Hay viento Montañas de agua Cielo Tierra Niños animales Plantas y carbón de tierra Aprende a vender A comprar A revender Da Da Toma Da Toma Cuando amas Debes saber Cantar Correr Comer Beber Silbar Y aprender a trabajar Cuando amas Debes partir No lagrimes Mientras sonríes No anides Entre dos senos Respira Camina Parte Vete Tomo mi baño Y miro Veo la boca que conozco La mano La pierna El ojo Tomo mi baño Y miro El mundo entero sigue estando allí La vida llena de cosas sorprendentes Salgo de la farmacia Precisamente Bajo de la balanza Peso mis buenos 80 kilos Te amo El 27 de octubre del 49 Contrae matrimonio con Raimond Duyato Su enamorada de siempre En el 49 En el 49 Ah si De viejito Si Su enamorada de siempre En Sigris Huil En la región De Oberland Bernays Del Oberland Bernays Escribe Para incluirlo en su novela La Torre Eiffel Sideral Deseo decir a los jóvenes De hoy Que les engañan Que la vida No es un dilema Y que entre las dos Ideologías opuestas Entre las que se les fuerza A optar Está la vida La vida Con sus turbadoras Y milagrosas Contradicciones La vida Y sus limitadas posibilidades Sus absurdos Muchos más capaces De alegrarnos Que las idioteses Y simplezas De la política Y que Por lo que tienen Que optar Es por la vida A pesar de la atracción Del suicidio individual O colectivo Y de su fulminante Lógica científica No hay Más posible elección Vivir En 1950 Regresa a París En el 56 Escribe su última obra Una novela Llévame Al fin del mundo Enfermo Alcanza el grado De comendador De la legión de honor En 1960 Distensión Que le impone André Malraux Muere el 21 de enero Del 61 Justo después De haber obtenido In extremis Su único galardón Literario Oficial en vida El gran premio literario De la ciudad de París En el momento De su muerte Cendrás Tenía más de Treinta novelas De preparación En preparación Treinta novelas Treinta novelas En preparación Dicen que Cuando murió Y haciendo alusión A aquella vez Que se escapó Por la ventana Y se fue de la casa A los trece años Porque no había lugar Además para él Que saltó por las ventanas Y fue de aso ¿No? Que cuando murió Los amigos Sacaron el ataúd Por la ventana Haciendo rememoración De aquella escena ¿No? Bueno Una performance Hicieron ahí Para el entierro ¿No? Se ha alargado Sí, bueno Sus restos Los restos de En el tremblei Sur En Ibelines Donde la familia Poseía desde el 18 Una residencia Es decir Una casita de campo Que la familia Que la familia Quiere los restos Los restos Fuerte ¿No? Cuando es un escritor Que pertenece al mundo No pertenece a la familia ¿No? Dijo de él Henry Miller Era muy amigo De Henry Miller ¿Eh? Él fue una especie De brahman Arrebú ¿Qué es Arrebú? Arrebú Es como El contrapelo ¿No? Ah Ah Una especie De brahman ¿Eh? Como decía De sí mismo Un brahman Que es el enviado Plenipotenciario Del principio Activo mismo Él Es el hombre Del sueño Que él está Soñando Y eso Será Hasta que el sueño Se termine Y ahí Eso es Henry Miller Una gran Bueno Que estaba En el mundo ¿No? Escribió guiones De cine Hizo de figurantes Se reunía Con los poetas La Sophie Delonini Este Estadio Sonia ¿No? Que está Y claro Ferdinand Léger Ferdinand Léger ¿No? Sí Ferdinand Ferdinand Bueno Ferdinand Bueno Los pintores Estaban en relación Con los pintores Y tú Que decías El club De los poetas De París Como que eran Que había un Joven Que recitaba El transiberiano Transiberiano De memoria De memoria ¿No tenés ahí Una copia Del transiberiano En la primera parte? Prosa del transiberiano De la pequeña Juana de Francia Dedicada A los músicos Estaba más interesado En el ritmo Del poema Del poema Que nos contenía Bueno Vamos a ver Estaba Que le intervenía El ritmo Claro Al traducir Es difícil Conservar el ritmo La musicalidad Vamos a ver Dice En aquel tiempo Yo era un adolescente Apenas tenía 16 años Y ya no recordaba mi infancia Estaba a 16.000 leguas Del lugar de mi nacimiento Me hallaba en Moscú En la ciudad De los mil De los mil tres campanarios Y las siete estaciones Y no me bastaban Las siete estaciones Y las mil tres torres Porque mi adolescencia Era tan ardiente Y loca Que mi corazón Alternativamente Ardía Como el templo de Feso O como la plaza roja De Moscú Cuando se pone el sol Y mis ojos Iluminaban Antiguos senderos Y yo era tan mal poeta Que no sabía Llegar al fondo De las cosas El Kremlin Era como una inmensa Torta tártara Crujiente de oro Con las grandes almendras De las catedrales Inmensamente blancas Y el oro Empalagoso De las campanas Un viejo monje Me leía La leyenda De Novgorod Yo tenía sed Y descifraba Caracteres cuneiformes Luego De pronto Las palomas Del Espíritu Santo Volaron sobre la plaza Y también Mis manos Alzaban el vuelo Con susurros De albatros Y esto era La última reminiscencia Del último día Del postrer viaje Y del mar No obstante Yo era un poeta Muy malo No sabía Llegar al fondo De las cosas Tenía hambre Y a todos los días Y a todas las mujeres En los cafés Y a todas las copas Habría querido Beberlas Y romperlas Y a todas las vitrinas Y a todas las calles Y a todas las casas Y a todas las vidas Y a todas las ruedas De los coches Que giraban Como torbellinos Sobre los malos Empedrados Habría querido Querido hundirlas En un gran horno De espadas Habría quedado Y habría querido Moler todos los huesos Y arrancar Todas las lenguas Y licuar Todos esos grandes Cuerpos extraños Y desnudos Bajo la ropa Que me vuelve loco Presentía la llegada Del gran Cristo rojo De la revolución rusa Y el sol Era una inmensa herida Que se abría Como un bracero En aquel tiempo Yo Era un adolescente Apenas tenía 16 años Y ya no recordaba Mi nacimiento Estaba en Moscú Donde quería alimentarme De llamas Y no me bastaban Las torres Y las estaciones Que cubrían Mis ojos De estrella En Siberia Rugía el cañón Había guerra Hambre Frío Peste Cólera Y las aguas Fangosas del amor Arrastraban Millones De carroñas En todas las estaciones Veía partir Todos los últimos Trenes Ya nadie Podía salir Porque no se vendían Más boletos Y los soldados Que se iban Hubieran preferido Quedarse Un viejo monje Cantaba la leyenda De Novgorod Yo El mal poeta Que no quería ir A ninguna parte Podía ir A todos lados Y también Los comerciantes Todavía tenían Dinero suficiente Para ir A intentar Hacer fortuna Su tren Salía Todos los viernes De mañana Se decía Que había Muchos muertos Uno llevaba Cien cajas De despertadores Y cucús De la selva negra Otros Cajas De sombreros Cilindros Y un surtido De tirabuzones De Schilfield Otros ataúdes De Malmahó Llenos De latas De conservas Y sardinas En aceite También había Muchas mujeres Mujeres Entre piernas En alquiler Que también Podían usarse Ataúdes Todas pagadas Todas Pagaban impuestos Se decía Que había Muchos muertos Ahí Ellas Viajaban Con tarifa Reducida Y todas Tenían Una cuenta Corriente En el banco Pues bien Un viernes De mañana Me llegó La hora Por fin Estábamos En diciembre Y también Yo partí Para acompañar Al viajante Joyero Que iba A Harbin Teníamos Dos asientos En el expreso Y treinta y cuatro Cofres De joyería De Porsche Shame Pacotilla alemana Made In Germany Me había vestido De punta en blanco Y al subir al tren Se me prendió Un botón Lo recuerdo Lo recuerdo A menudo Pienso en ello Desde entonces Yo dormía Sobre los cofres Y me sentía Muy contento De poder jugar Con la browning Niquelada Que también Me había dado Me sentía Muy feliz Despreocupado Creía jugar A los bandoleros Habíamos robado El tesoro De Golgonda Y gracias Al transiberiano Íbamos a ocultarlo Del otro lado Del mundo Yo tenía Que defenderlo Contra los ladrones Del rural Que había atacado A los antibankis De Julio Verne Contra los hunguses Los boxers De la China Y los rabiosos Pequeños mongoles Del gran lama Alibaba Y los cuarenta ladrones Y los fieles Y los fieles Del terrible Viejo De la montaña Y sobre todo Contra los más modernos Los rateros De hotel Y los especialistas De los expresos Internacionales Y sin embargo Sin embargo Estaba triste Como un niño Los ritmos Del tren La médula La médula Ferrocarrilera De los psiquiatras Americanos El ruido De las puertas De las voces De los ejes Rechinando Sobre los rieles Congelados El ferlín De oro De mi futuro Mi browning El piano Y los juramentos De los jugadores De cartas En el compartimiento De al lado La deslumbrante Presencia De Juana El hombre De anteojos azules Que se paseaba Nerviosamente Por el corredor Y me miraba Al pasar Murmullos De mujeres Y el silbido Del vapor Y el eterno Ruido De las ruedas Locas En los carriles Celestes Los vidrios Están escarchados La naturaleza No existe Y detrás Las llanuras Siberianas El cielo bajo Y las grandes Sombras De los taciturnos Que suben Y bajan Estoy acostado Sobre una manta De viaje Colorida Como mi vida Y mi vida No me abriga Más que esa manta Escocesa Y toda Europa Entrevista Por el parabrisa De un expreso A toda máquina No es más rica Que mi vida Mi pobre vida Esta manta Deshilachada Sobre cofres Llenos de oro Con los que viajo Sueño Fumo Fumo Y la única llama Del universo Es un pobre pensamiento Es un pobre pensamiento Desde el fondo De mi corazón Me brotan lágrimas Si pienso amor En mi querida Ella no es más Que una niña A quien encontré No es así Pálida Pálida Inmaculada En el fondo De un burdel No es más Que una niña Rubia Risueña Y triste No sonríe Y nunca llora Pero en el fondo De sus ojos Cuando te deja Beber en ellos Tiembla Un dulce Lis de plata La flor Del poeta Es dulce Y muda Sin ningún reproche Con un largo Estremecimiento Cuando tú Te aproximas Pero cuando yo Voy hacia ella Por aquí Por allá Festivo Ella da un paso Y luego Cierra los ojos Y da un paso Porque es mi amor Y las otras mujeres Solo tienen vestidos De oro Sobre grandes cuerpos Llameantes Mi pobre amiga Está tan desamparada Está toda desnuda No tiene cuerpo Es demasiado pobre No es más Que una flor cándida Endeble La flor del poeta Un pobre lis de plata Muy frío Muy solo Y ya tan mustio Que me brotan las lágrimas Si pienso en su corazón Y esta noche Es similar a otra Cien mil Cuando un tren Rasga la noche Caen los cometas Y el hombre y la mujer Aún jóvenes Se divierten Haciendo el amor El cielo Es como la carga Desgarrada De un circo pobre En un pueblito De pescadores En Flandre El sol Es un quique Humoso Y en lo más alto De un trapecio Una mujer Representa la luna El clarinete La corneta Una agria flauta Y un mal tambor Y aquí está mi cuna Mi cuna Siempre estaba cerca del piano Cuando mi madre Como Madame Bovary Tocaba las sonatas De Beethoven Yo pasé mi infancia En los jardines Suspendidos De Babilonia Y la rabona En las estaciones Frente a los trenes A punto de salir Ahora hago correr Todos los trenes Detrás de mí Vale Timbuktu También jugué A las carreras En Hôtel Y Longchamp París Nueva York Ahora Hago correr Todos los trenes A todo lo largo De mi vida Madrid Estocolmo Y perdí Todas mis apuestas Solo queda La Patagonia La Patagonia Que convenga Mi inmensa tristeza La Patagonia Y un viaje Por los mares Del sur Estoy en camino Siempre estuve En camino Estoy en el camino Con la pequeña Juana de Francia El tren Pega un peligroso Salto Y vuelve a caer Sobre todas Sus ruedas El tren Vuelve a caer Sobre sus ruedas El tren Siempre vuelve A caer Sobre todas Sus ruedas Dime Bles Estamos muy lejos De Montmartre Estamos lejos Juana Viajas Desde hace Siete días Estás lejos De Montmartre Del abad Que te alimentó Del sagrado corazón Contra el cual Te acurrucaste París Desapareció Y su enorme fogata No quedan No quedan más Que las cenizas Constantes La lluvia Que cae La turba Que se hincha Y Siberiac Gira Los pesados Manteles De nieve Que ascienden Y el cascabel De la locura Que te impinea Como un último deseo En el aire A su lado El tren Palpita En el corazón De los horizontes Plomizos Y tu pena Ríe Burlona Dime Blaise Estamos muy lejos De Montmartre Las preocupaciones Olvida las preocupaciones Todas las estaciones Agrietadas Oblicuas Sobre la ruta Los hilos Telegraf Telegraficos De los que cuelgan Los postes Grotescos Que gesticulan Y los estrangulan El mundo Se estira Se alarga Y se retira Como un acordeón Atormentado Por una mano sádica En las resquebrajaduras Del cielo Las curiosas Locomotoras Huyen Y en los agujeros Las vertiginosas Ruedas Las bocas De las voces Y los perros De la desdicha Que gladran A nuestras espaldas Los demonios Están desencantados Chatarras Todo es un acorde Falso El brum Brum De las ruedas Choques Rebotes Somos una tormenta Bajo el cráneo De un sordo Dime Blais ¿Estamos muy lejos De Montmartre? Pero sí Me ponen nervioso Bien lo sabes Estamos muy lejos La locura Recalentada Ruge en la locomotora La peste El cólera Se alzan Como brasas ardientes Es en nuestro camino Desaparecemos en la guerra Totalmente En un túnel El hambre El hambre pluto Se aferra a las nubes En desbandada Y estiércol de las batallas En montones En montones Yudish Curcán Samara Pensantulum La muerte en Manchuria Es nuestro desembarcadero Y nuestra última guarida Este viaje es terrible Ayer por la mañana Ayer por la mañana Iván Nulich Tenía los cabellos blancos Y Kolia Nikolai Ivanovich Cerró en los dedos Desde hace quince días Haz como ellos La muerte El hambre Haz tu oficio Cuesta cinco francos En transiberiano Cuesta cien rublos A fiebra los bancos Y enrojece bajo la mesa El diablo Está en el piano Sus nudosos dedos Excitan a todas las mujeres La naturaleza Las busconas Haz tu oficio Hasta Jarvín Dime Blaise Estamos muy lejos De Montmartre Pero vete al diablo Déjame tranquilo Tienes caderas angulares Tienes caderas angulares Tu vientre es agrio Y tienes plenorragia Eso es todo lo que París Puso en tu regazo También un poco de alma Porque eres desdichada Tengo piedad Tengo piedad Ven hacia mí Sobre mi corazón Las ruedas Son los molinos De viento De jauja Y los molinos De viento Son las muletas Que hace girar Un mendigo Somos los lisiados Del espacio Rodamos Sobre nuestras Cuatro heridas Nos cortan Nos cortan las alas Las alas De nuestros siete pecados Y todos los trenes Son los valeros Del diablo Corral El mundo moderno La velocidad No tiene la culpa El mundo moderno Las lejanías Están demasiado lejos Y al final del viaje Es terrible Ser un hombre Con una mujer Dime, Blaise Estamos muy lejos De Montmartre Tengo piedad Tengo piedad Ven a mí Te contaré una historia Ven a mi cama Ven a mi corazón Te contaré una historia Oh, ven En Fiji Reina la primavera eterna La pereza El amor Extasía a las parejas En la hierba alta Y la sífilis Ronda bajo los bananeros Ven a las islas Perdidas del Pacífico Se llaman Fénix Marquesas Borneo Y Yabá Y séviles Con forma de gato No podemos Ir Al Japón Ven a México En sus altiplanicias Florecen los tulipaneros Las lianas tentaculares Son la cabellera del sol Se hablaría de la paleta Y los pinceles de un pintor Colores fragorosos como gonz Allí estuvo Rousseau Allí deslumbró su vida Es el país de los pájaros El pájaro del paraíso El ave lira El tucán El cinzonte Y el colibrí Aniden el corazón De los lirios negros Ven Nos amaremos En las majestuosas ruinas De los templos aztecas Tú serás mi ídolo Mi ídolo Un ídolo abigarrado Infantil Un poco feo Y extrañamente raro Oh, ven Si quieres iremos En aeroplano Y volaremos Sobre el país De los mil lagos Allí las noches Allí las noches Son desmesudadamente largas El antepasado prehistórico El antepasado prehistórico Tendrá miedo de mi motor Arrorró Arrorró Burrumina Pon, pon, mi bombón Mi preferida Corazoncito Nenita Querida gatita Mi lindo pecadito Cuchita Cucú Se durmió Se durmió Se durmió Y no se engulló Ni una sola De todas las horas Del mundo Todos los rostros Vislumbrados En las estaciones Todos los relojes La hora de París La hora de Berlín La hora de San Petersburgo Y la hora De todas las estaciones Y en Ufa El rostro Ensangrentado Del artillero Y la esfera Tontamente luminosa De Gronno Y el eterno Avance del tren Todas las mañanas Se ponen en hora De los relojes El tren Adelanta el sol Atrasa No lo No le hace Oigo las sonoras Campanas La enorme Campana De Notre Dame La campaneta Agridulce Del lubre Que convocó La San Bartolomé Los carillones Enmohecidos De Brujas La Muerta Las campanías Eléctricas De la Biblioteca De Nueva York Las campanas De Venecia Y las de Moscú El reloj De la Puerta Roja Que me contaba Las horas Cuando estaba En una oficina Y mis recuerdos El tren Retumba En las placas Giratorias El tren Rueda Un gramófono Gutural Isa Una marcha Gitana Y el mundo Como el reloj Del barrio Judío De Praga Gira Locamente Al revés De soja La rosa De los vientos Ya zumban Las tormentas Desencadenadas Los trenes Ruedan En torbellino Sobre las redes Enmarañadas Valeros Diabóricos Hay trenes Que nunca Se encuentran Otros Se pierden En el camino Los jefes De estación Juegan Al ajedrez Chaqueta Villar Carámbola Parábolas La vía férrea Es una nueva geometría Siracusa Arquímedes Y los soldados Que lo decollaron Y las galeras Y las naves Y los prodigiosos Artefactos Que inventó Y todas Las matanzas La historia antigua La historia moderna Los torbellinos Los naufragios Hasta el del titaní Que leía en el diario Otras tantas imágenes Asociaciones Que no puedo desarrollar En mis versos Porque todavía Soy un poeta muy malo Porque el universo Me desborda Porque no me preocupé Por asegurarme Contra los accidentes De tren Porque no sé ir Hasta el fondo De las cosas Y tengo miedo Tengo miedo No sé ir Hasta el fondo De las cosas Como mi amigo Chagall Podría hacer Una serie De cuadros de mentes Pero no tomé Notas de viaje Perdónenme En la ignorancia Perdónenme No conocer Ya el antiguo Juego de los versos Como dice Guillaume Apollinaire Todo lo que se refiere A la guerra Puede leerse En las memorias De Kurupaktin O en los diarios japoneses Que están tan cruelmente Ilustrados ¿Para qué documentarme? Me abandono A los sobresaltos De mi memoria A partir del yux El viaje se hizo Demasiado lento Demasiado largo Nosotros estábamos En el primer tren Que rodeaba El lago Baikal Habían adornado La locomotora Con banderas Y farolillos Y dejamos la estación Con los tristes acentos Del himno alzar Si yo fuera pintor Vertería mucho rojo Mucho amarillo En el final De este viaje Pues en verdad Creo que todos Estábamos un poco locos Las nerviosas caras De mis compañeros De viaje Y que un inmenso delirio Ensangrentaba Las nerviosas caras De mis compañeros De viaje Cuando nos acercábamos A Mongolia Que retumbaba Como un incendio El tren Había disminuido Su marcha Y en el perpetuo Rechinamiento De las ruedas Percibía Los acentos Locos Y los zollosos De una liturgia Eterna He visto He visto Los trenes silenciosos Los trenes negros Que volvían Del lejano oriente Y que pasaban Como fantasmas Y mi ojo Como el fanal De popa Aún Corre Tras esos trenes En talga Agonizaban Cien mil heridos Por falta De cuidados Visité Los hospitales De Graznoviak Y en Gilok Nos cruzamos Con un largo Convoy De soldados locos En los lazaretos Vi llagas abiertas Heridas Que sangraban A rabiar Los miembros Amputados Danzaban En derredor O alzaban El vuelo En el aire Ronco El incendio Se hallaba En todas las caras En todos los corazones De dos idiotas Tamborilleaban Sobre todos Los vidrios Y bajo la presión Del miedo Todas las miradas Reventaban Como accesos Todas las estaciones Quemaban Todos los vagones Y he visto He visto Trenes de 60 locomotoras Que huían A todo vapor Perseguidas Por los horizontes En celo Y bandadas De cuervos Que alzaban El vuelo Desesperadamente Tras ellos Desaparecer En dirección De Port Arthur En Cheetah Tuvimos algunos días De respiro Detención De cinco días Debido a la obstrucción De la vía Los pasamos En casa del señor Yankelevich Que quería darme A su hija Única en matrimonio Luego Volvió A partir Del tren Ahora Me había instalado Yo en el piano Y me dolían Los dientes Cuando quiero Vuelvo a ver Ese interior Tan tranquilo El negocio Del padre Y los ojos De la hija Que de noche Venía a mi cama Musorsky Y los lieder De Hugo Wolf Y las arenas Del gobi Y el jailar Una caravana De sombreros Blancos Realmente Realmente Creo que estaba Ebrio Durante más De quinientos kilómetros Pero estaba En el piano Y eso Es todo lo que vi Cuando se viaja Habría que cerrar Los ojos Dormir Hubiera deseado Tanto dormir Reconozco Todos los países Con los ojos Cerrados Por su olor Y reconozco Todos los trenes Por el ruido Que hacen Los trenes De Europa Son de cuatro tiempos Mientras que Los de Asia Son de cinco O siete tiempos Otros van en sordina Son canciones De cuna Hay algunos Que por el ruido Monótono De las ruedas Me recuerdan La pesada Prosa De Materling He descifrado Todos los textos Confusos De las ruedas Y reunido Los elementos Dispersos De una violenta Belleza Que poseo Y que me acosa Chichicar Y Jarvín No voy más lejos Es la última estación Me apegué En Jardín Cuando acababan De prender fuego A las oficinas De la Cruz Roja Oh París Oh París Gran hogar cálido Con los tizones Entrecusados De tus caries Y tus viejas casas Que se inclinan Sobre ellas Y se recalientan Y se recalientan Como abuelas Y aquí hay anuncios Rojo Verde Multicolores Como mi pasado En suma Amarillo Amarillo El arrogante Color De las novelas De Francia En el extranjero Me gusta Frotarme Con los ómnibus En marcha En las grandes ciudades Los de la línea Saint-Germain Monumar Me llevan Al asalto Del abat Los motores Mugen Como los toros De oro Las vacas Del crepúsculo Pastan En el sagrado Corazón Oh París Estación central Andén De las voluntades Encrucijada De las inquietudes Únicamente Los droguistas Aún Tienen Un poco De luz Sobre su puerta La compañía Internacional De Bounsley Y de los Grandes Expresos Europeos Me envió Su prospecto Es la iglesia Más hermosa Del mundo Tengo amigos Que me rodean Como pretiles Cuando parto Tienen miedo De que no vuelva más Todas las mujeres Que conocí Se alzan En los horizontes Con los gestos Lastimosos Y las miradas Tristes De los semáforos Bajo la lluvia Bella Inés Catalina Y la madre De mi hijo En Italia Y aquella La madre De mi amor En América Hay gritos De sirena Que me parten El alma Allá lejos En Manchuria Un vientre Se estremece Todavía Como en un parto Querría Querría No haber hecho Nunca Mis viajes Esta noche Me atormenta Un gran amor Y a pesar mío Pienso en la pequeña Juana de Francia Fue En una noche De tristeza Cuando escribí Este poema En honor a Juana La pequeña prostituta Estoy triste Estoy triste Iré al conejo ágil A recordar Mi juventud perdida Y tomar unas copitas Luego Volveré solo París Ciudad de la torre única Del gran patíbulo Y de la rueda París 1913 ¡Aplausos! ¡Qué viaje es! Es realmente un viaje Porque es como Está muy bien El viaje dentro del tren Fuera del tren El mundo Es una En su vida Es un abanico ¿No? ¿Cómo? 16 años Tenía Cuando escribía Cuando se fue Cuando tomó el tren Ya A mí me parece Que el poema Es de 1913 13 Nació ¿En qué edad? ¿En qué año? En 880 y pico Era más mayor Sí Pero bueno Era jovencito Bueno 20 y pico Era jovencito Para poder escribir Esas barbaridades Pero también Es esa libertad ¿No? Donde pasaba De un tema Al otro Se metía Con cada cosa Está muy bien ¿Tú tienes un poema Así? ¿No, Norma? Quiero así Tan largo No sé Como un poco Homérico ¿No? Como decía Ahí los poemas De Blaise Que había varios Así De homérico De contar Sí, puede ser No sé No lo recordaba Las hazañas ¿Eh? ¿Cómo? De contar las hazañas Sí Hacer así Como Claro Porque es un relato De Es un viaje ¿No? Muy lindo Es Sí No es Por igualar Está bien Lo de giro de viento Que dijiste Está bien ¿No? Porque es un viaje También Que también es un viaje Pero claro Al estilo Menaza Pero es una Sí Porque cada uno Lo va a hacer A su estilo No porque hay un Sí Pero es una Es muy social También Giros de viento Además de De ser un viaje De ser una poética Giros de viento O bien Ráfagas De pequeños Corpúsculos Acerados Hacia la muerte Desviaron Nuestro destino Somos Desde hace Dos años Extranjeros A todo Iremos perdiendo Con el paso De los días La calidez De nuestra mirada Aquel calor Ardiente En nuestros ojos Cuando vivíamos En una tierra Cuyos olores En plena primavera Olían El color De nuestro cuerpo Éramos Antes de la catástrofe Antes del estallido En mil fragmentos Personas normales Médicos Amantes de la libertad Escritores Amantes de la libertad En fin En general Éramos sórdidos Amantes de la libertad Señoras y señores Madres e hijos Madres e hijos De familia Y teníamos Un porvenir asegurado Un poco de locura Nos decíamos A nadie le hace mal Y nos encerrábamos En grandes alcobas Solitarias Para decirnos Que la locura Era contagiosa Y nos reíamos Y buscábamos El sol Entre las piernas De nuestras mujeres Y éramos felices Y mientras éramos felices Nos dimos cuenta De que buscar el sol Era para encontrarse Empecinadamente Con la noche Amar el sol Era también Amar la terquedad De su dialéctica Aparecer Y desaparecer Encuentros luminosos Para después Sumergirse Cada vez Más profundamente En el vacío De la noche Alguna ausencia Inesperada Algún cuerpo Pudriéndose Repentinamente Bajo el sol Marcaban El paso De los años De decepción En decepción Nos fueron enseñando Que nada teníamos ¿Para qué hablar? Entonces nos decían ¿Para qué pedir? Y nos fueron encerrando En nuestro propio cuerpo Y en nuestro propio cuerpo Fueron marcando a fuego Sus tablas de la ley Y sujetados Por la increíble ilusión De no morir Casi nos matan Un fuerte Y helado silbido nocturno Para siempre Una incuestionable noche Sin fin Una detención Brusca y mortal Insostenible Insostenible Para nuestro cuerpo En manos Donde habíamos entregado Nuestra vida Para no morir Ser esclavos Quedaba claro No era suficiente Y entonces Fue el temblor Un temblor cósmico Más allá de nuestra razón Más allá De nuestra locura Más allá De todas las palabras Pronunciadas Y sin saber Y sin saber qué hacer Temblorosos entre los escombros Nos tocó zarpar Y zarpar Fue estallarle mil fragmentos De oro líquido Por el mundo Y zarpar Fue no poder volver Nunca al mismo sitio No poder volver Nunca Al mismo tiempo Si algo buscamos Buscamos todo Lo que nos falta No sólo el inconsciente No sólo los tibios perfumes De nuestra infancia No sólo el aleteo fugaz De un deseo prohibido Queremos tener Entre nosotros Toda nuestra vida Un cuerpo Hecho a los avatares De los destinos Una palabra Más cerca de la sangre Que de las palabras Entre nosotros Queremos tener Como la flor azteca Creciendo en el desierto Como una incierta luz En plena oscuridad Algunos versos inolvidables Sabemos Sin embargo Que vivir Siempre es un proyecto Delirante Todo está bien Y todo está mal La mujer El hombre Debate su ser Entre las pocas palabras Que conoce Una especie De pequeña oración En medio del tumulto Un pequeño dios A punto de morir Contra la inmensidad De las partículas atómicas Creciendo por doquier El sangrante Búfalo de plata A punto de extinguirse Última manada de luz Al borde Del fusilamiento Al borde propio De pronunciar Sus primeras palabras Estamos Estamos Fuimos Lo que muere del hombre La soledad Y un resumen Es también Un pacto con alguien Una conciliación De la letra Con la política Yo es cero No tiene explicación No se puede reducir A nada que termine Tampoco al universo Candado de apertura Yo es cero Es puesta en escena De lo que recién comienza Estamos en la época Del temblor El que habla Tiene una prenda El que escribe Es un solitario Estamos en una edad Donde lo verdadero Se confunde Con la acción El resto Por ahora Debemos saberlo Psicoterapias Para las almas Inexpertas Para los que aún Sin quererlo Y como soportando Una desgracia Sostienen La ideología Dominante La gran ideología La que viene impresa En las proteínas De la leche Y acción Querrá decir entonces Transformación radiante Verificable en el campo De las relaciones sociales Donde ya dijimos Se desarrolla La ética De los poderosos En cuanto al psicoanálisis Al marxismo A la poesía Decimos Que son Solo instrumentos De conocimiento Entre nosotros No es preciso Que se salve nadie Los fusiles Las religiones La pobreza Son patrimonio De una dialéctica Asesina Donde lo que se legaliza Es la esclavitud Y la pena de muerte Y un amor Codificado en el terreno De la fidelidad Y la seguridad Hablan claramente De los efectos Sobre el hombre De una dialéctica Que no acepta Ni aún En sus transformaciones La existencia La existencia De más de dos términos Donde uno Tiene el don Y el otro El deseo Una teoría Construida por indígenas Frente al descubrimiento De la posibilidad Especular Una religión Construida sobre el miedo A la muerte Da como resultado Una sociedad esclavista Donde el goce Tiene que ver siempre Con la muerte Porque el deseo Lo tiene el que no sabe El que no tiene El que no duda En fin El deseo Lo tiene un perfecto idiota Condenado a muerte Donde el saber Tiene que ver Con el poder Ya que el que puede Por poder No desea Y sabe Como vemos Una teoría del dolor En todas direcciones Nos oponemos a todo La nada También queda cuestionada De las drogas Aceptamos todavía Algunos de sus usos médicos En general Las drogas Prometen una resolución Por vías más rápidas Que las habituales Y si bien es cierto Que lo habitual No tiene por qué Ser modelo de vida También es cierto Que no se conoce Ninguna droga Que haya solucionado El problema del tiempo Decimos Que cualquier droga También El alcohol Cuando trata de ser Más que una escaramuza Del saber Se esteriliza Se pudre Exactamente igual Que la mujer amada En nuestros brazos La necrofilia Queda prohibida En todos los casos Y de la sexualidad actual Pensamos que está organizada Sobre los pilares De la oferta Y la demanda Heterosexualidad Heterosexualidad Y homosexualidad Son claramente Formas de una dialéctica Donde lo femenino Y lo masculino En última instancia Dos organizaciones sindicales Rigen Rigen El destino De la humanidad El amor Como vemos No existe Por ahora Existen las reivindicaciones Al hombre A la mujer Aún no le ocurre nada Hoy Cumplo 38 años Y al cumplir 38 años Lo único que veo Claramente Es como la gente Se mata por doquier Tomar una posición Desde hace unos siglos A esta parte Es decidir A quién se va a matar O bien Si uno es un simple ciudadano Decidir En manos de quién Se va a morir Un mundo perverso Insisto Donde todo tiene que ver Con la muerte Por ahora No quiero tomar Ninguna decisión Matar o morir Dos formas de vida Que tampoco me interesan 38 años Y pongo nuevamente Mi vida en cuestión ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué es vivir? ¿Y si así voy por la vida? Sintiendo Que no quiero ser Un borracho Que no quiero ser Un drogadicto Y no quiero ser Científico Y no quiero ser Un poeta Y hombre y mujer Me parecen Demasiado poco Para el hombre Y las familias Monogámicas Me dan asco Y los maricas También Defender En general No defiendo a nadie La religión Se hunde Entre cuantiosas cifras Las matemáticas Derbordan Su posibilidad De transformación De lo real Con el paso De los años Serán un dogma El sol se extingue La energía atómica Escapa A todos los controles Hiroshima se olvida Rusia retrocede Y los famosos Tigres de papel Están a punto De comerse Parte del arroz La humanidad Toma un rumbo Desconcertante Y eso Me desborda Querer Quisiera Llevarme bien Con alguien Y sin embargo Escribo Que el vaivén De la intersubjetividad Es demasiado familiar Para el gran mundo Eso me parece Prefiero confiar En mi fuerza De trabajo Y sin embargo Mi escritura Es sanguínea Vital Difícil de vender La literatura No me interesa Y la vida No sé bien Qué es A veces pienso La vida Todavía No ha comenzado Ser una brisa O bien Ser una ráfaga Son por ahora Las tan naturales Ambiciones De cualquier pasión El hombre Se debate Quiere ser Y no puede Puede Y cuando puede Ya no le interesa Los ojos La boca El ano Un alma abierta O bien Un corazón cerrado Son todavía Los límites De dicha imposibilidad Agujeros demasiado pequeños Para que el hombre Caiga Por ellos En el ser Agujeros demasiado pequeños Para que por ellos Entre la humanidad En el hombre Sangre Y vergüenzas Leches marinas Pechos turbulentos Para las bocas Más sedientas Opulentos Semen Arcendiendo Por las nacaradas Paredes De tu celda Son todavía Tan solo Onomatopeyas De lo humano Un intento Vano Vano como otros De capturar Con el nombre Lo nombrado Mi tiempo No responde A ninguna cronología Mi tiempo Más que transcurrir Estalla Más que transcurrir Lentamente Mostrándole al pequeño Hombrecito Que la vida pasa El tiempo Es un invento De la crueldad Del hombre Contra sus propios sueños Un límite preciso La noche Un comienzo seguro La mañana Como si el tiempo Fuera una figura Que puede dividirse Una forma posible Y no Vendavales Y nieves Oscuras Hambre Y cólera De su existencia Es siempre Lo que fui La realidad Es solo Lo que digo Y el tiempo Una manera De seguir creyendo Que la realidad Estaba allí Esperándome Precisamente A mí Desde ayer La imaginería Del hombre No tiene límites Su locura Es infinita Es capaz De creer Que los secretos Se guardan En el corazón Es capaz De creer Que la verdad Es más De lo que es Instante En la producción De cualquier obra De cualquier amor Tiempo De locos Ese tiempo Donde ni yo existo Álgebra Marina Álgebras Y vientos Del mar Y pequeñas Historias Pequeñas Y misteriosas Historias Entre las que se oculta La cifra Secreta De mi ser Mientras escribo Siempre me acosa La misma preocupación Escribir algo Que se entienda Me miro Y se me nota Soy exactamente Una encrucijada Un tironeamiento Visceral Contra otro Tironeamiento Visceral En la misma mirada Dos odios Dos amores En el mismo fuego Dos llamaradas Dos cenizas Dos cenizas Cuando la sangre Acontecía Era contra la propia sangre Tan roja Una como otra Turbulentas manos Con un esfuerzo Comparable a morir Desarticulan el mecanismo El número dos No existe Es siempre Es siempre Es un desdoblamiento De la imagen Escribir es parte De la farsa O escribir es mi superioridad Mi hombría Al borde Del descuarticiamento Un hombre debería gritar Pidiendo socorro Un hombre debería gritar Un hombre debería gritar Un hombre debería Un hombre Y sin embargo Un hombre también es una caída estrepitosa Un amante de su propia masacre Un exquisito recuerdo De sus desgarramientos Una historia que se viene repitiendo Desde siglos Encuentros desesperados No tengo más En general No tengo encuentros Todo estalla Todo Es sublime El cuerpo y la palabra Así escritos Son Debemos saberlo Bordes de una dialéctica Y en esa endemoniada lucha Entre la existencia y la esencia Siempre triunfa La realidad La verdad El síntoma Hombres Mujeres Encaprichados en las famosas Y viejas relaciones Entre libres y esclavos A mí Me gustaría comenzar todo de cero Frente a ese vacío Frente a esa imposibilidad Humos Y barbarie Y una lenta tarde Donde todo transcurra Como si fuera poco Como si fuera lejano Su transcurrir Brisa, marina Arcángel de la noche Toco su boca Perfume y violencia Entre las tinieblas Desencareno en mi ser Los ritos del amor Vendimia seca Florezco entre tus jugos Entretejo mi vida Entre tus helechos Ancla y mar Ancla y mar Tus olores Tus peces abiertos y desordenados Ojo de bestia Vaca Vaca de soledad A veces A veces pienso que lo mejor En las sombras del mar Canguro acuático Horas de una vida Horas de una vida siempre Desesperada y viva Pequeñas palabras Irán haciendo el mundo Tercos galopes Irán cubriendo las distancias Entre bellezas marinas Rasgo tu piel Escenifico mi vida En los contornos de tu ritmo Te detecto imprecisa Entre las leves hojas de papel Al viento Al tiempo A la poesía Tenaz entre tus muertos Loca y viva Iridescente ojo molecular Llama de amor La poesía Tenaz Álgebra purificadora Ardiente antiséptico Contra los pequeños animalitos del bosque Nervio nocturno Y luz Músculos y masacre Carnes Vendimias de la carne La poesía Tenaz en el futuro Contra lo que pueda oler A podrido Al viento Al tiempo A la poesía Rosas ambarinas Y también Rosas de colores comunes Y espinas De rosas sanguíneas y carnosas Y también Espinas salvajes De una perfumada rosa blanca Como alguna vez ocurrió Antiguas y delicadas Espinas del amor Corona de espinas Enamoradas sobre la cabeza Del pequeño niño Dícelo todo El poeta Fiel y empecinado corruptor del sentido Soldado De lo inevitable Sombra expectante sobre todo El poeta Pequeño niño No se sostiene sobre sus piernas No sabe lo que quiere Es arrastrado por el afán social que pesa sobre él De denunciarlo todo De denunciarlo todo Y en cada denuncia En cada encuentro con la verdad Es todos Vale decir Ninguno Su ser Escandaloso y solitario a la vez Vaga sin saber Hilo de agua Tenue Y vivaz entre las montañas Horadando las piedras El poeta Una vejez Y su vértigo Una juventud Y su decadencia Siempre un punto fijo Una detención sublime Para que el mundo Gire por un instante Enloquecido a su alrededor El poeta Añora la libertad Hay días En que quiere morir El brutal encadenamiento Esto solo le permite pequeños Y por qué no decirlo Reglamentarios movimientos Entre la poesía Diosa indiscutible O bien Serpiente única y capaz de ahogar mil páginas En un verso Metáfora ardiente de todo lo vivido Y el límite que le impone lo social Sumergirse Entre las máquinas Y sus desperdicios Hombres de plástico Gobernantes Perversos Niños Asesinados A patadas Antes de nacer Pequeños navíos De la alegría Hundidas Antes de zarpar Y sumergirse En toda la inmundicia Que transcorren las cloacas Y también En los blancos hospitales En los dormitorios Mejor arreglados Y en el lento Transcurrir de las olas En la serena tarde Donde un crimen Se hace pedazos Contra el sol En los baños En los baños públicos Donde el olor es Lo que finalmente mata O bien En los baños de las iglesias Donde la purificación Cobra a sus víctimas Y las inmundicias Transcurren Sobre todas Las cosas humanas Y el poeta Transcurre Sobre todas Las inmundicias Pequeño Niño Dícelo todo Transcurre Entre la mierda Sublime De los grandes dioses O bien Tenues cagaditas Detrás De algún ave De paso Lo social Decíamos Y el contenido Arrasando De las formas Y las formas Deteniendo En su precisión En su perfecto Mecanismo De relojería Los gritos Deformes Del hombre Meter en una jaula Su propio corazón Desesperado Fijar Como se fijan Después de muertos Los órganos Podridos Silenciar Para siempre Las inquietantes Imprecisiones Del amor El amor Alegría Y blasfemias Pequeños dioses Impotentes Luchando Vanamente Contra demonios Siempre Invencibles Cuando se trata Del amor Fuego Y luz Apocalípticos Demonios De la sangre Donde la palabra Pierde su poderío Demonios Enloquecidos Por el hambre Devoran Pequeños dioses Preocupados En cuidar Las formas Y todo Es estallido Cuando la magia Nos acompaña Hasta los confines Del miedo Bajo el sol Contra el sol O bien Un sol Saliendo De mi pecho O milticolores Soles acuáticos Y jóvenes Y arrogantes Soles Precisamente A causa De esa juventud Y un sol Pequeño Y fulgurante Entre mis labios Incendio Luz Fuego Entre los fuegos Vertiente Incontenible De calor Cien mil grados Derritiendo A los pequeños Dioses De la moral En mi cuerpo Fríos metales Caen Heladas Nocturnas Detienen Por un instante Su filo Mortal El silencio Se parte Y los espejos No pueden reflejar Tanta luz Desierto Y sed Y los últimos Barrotes De la cárcel Tu propia mirada Ceden Frente a lo que Ya no se puede nombrar Ha pasado El amor Yo también Soy un hombre Dejo que el resto Lo vaya produciendo Una infinita Conversación Entre todos Blancos Y corpulentos caballos Sobre verdes Praderas Corriendo Alegremente Casi Sin darse cuenta Contra el viento Nunca Un ser humano Me hizo Verdaderamente Mal Estoy agradecido Estoy contento Soy Un perfecto idiota Entre la espesa nube Mis ideas Ya no necesitan Ni siquiera De mí Bueno, muy bien Hemos conocido A un poeta más A un poeta más A ver quién viene El próximo día A ver, a ver No se sabe ¿Ah? No se sabe No exactamente No No se sabe Sorpresa, sorpresa Queremos decir Que ni nosotras Lo sabemos Se produce Se sabe después Se sabe después Bueno, lo sabremos El próximo día Hasta luego Un abrazo a todos Adiós Nos están haciendo conocer A los mejores poetas Del mundo Este también Es un verdadero viaje ¿No? Que hacemos Cada vez que realizamos Una biografía Total ¿No? Tenemos que leer La obra del poeta Es un viaje Que es gustoso hacerlo Estás en contacto Con la tarea Claro Con la poesía No se llega a enamorar De cada poeta Que lee Sí, sí ¿No? Que así Tienes una Y sí Sí Bueno Muy bien Hasta el próximo día Chao, chao Chao Chao